¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Eh? 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 ¿Pero...? ¿Qué es esto? ¿Eh? Ah. Ha sido una pesadilla. Universo, dame algo mejor. Aún es de noche. Quizás me dé tiempo a grabar algo. Bueno, hola a todos. Soy Wolf y hoy vengo a enseñaros un nuevo programa que se llama Pixel Painter. En este programa podéis hacer un dibujo. Hoy yo acabo de hacer uno muy feo, así que lo voy a borrar. Bueno, podéis hacer un dibujo como un hombre, por ejemplo, con unos brazos, unos brazos muy musculosos y unas piernas. Corta, corta. No se puede grabar así, estoy enfermo. Ahí, este dibujo. Quizás lo deje en algún sitio para decorar. Aunque en verdad no me guste en absoluto este dibujo. Vale, aquí te quedas por ahora. Ahí. Luego voy al baño. Quiero tomar un poco de agua. ¡Uy! ¿Un lobo? ¿Lobo? ¿Hola? Qué bonito este lobo. Qué bonito. ¡Ay! Bueno, por lo visto me dejé la luz del baño incendida. ¡Ay! Qué noche más larga me espera. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Era como un lobo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo has entrado? No. Fuera. Fuera. No, 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 no. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Estoy vivo? Pero... ¿Esta no es mi casa? Un cofre. No, no lo voy a abrir, no lo voy a hacer. Sea de algo. Ahí hay una bruja. Uy, aquí hace un poco de frío. Uy. ¡Uy! ¡Me acaba de ser zombie! A ver. Hola, brujita. Parece que no me ataca. A ver, voy a hablar con él. Hola, soy Magnus, un brujo. Ve con un hombre lobo, te dejo aquí tirado. Así que, eres un hombre lobo. ¿Eh? ¿Eh? A ver, parezco un humano aún, pero... Soy un hombre lobo. Te voy a buscar en el templo de los lobos, si quieres averiguar cómo volver a casa. O eso creo. Son los que tienen sangre de lobo. Pueden encontrar el templo. ¡Oh! Pero cuando te da el farm, perderás el control. Entra en el bosque y consigue sangre de vampiro para que te prepare un remedio. Pero, si soy un hombre lobo, tendré que ser enemigo de los vampiros. Yo no quiero ser enemigo de los vampiros. Porque me chupan la sangre. A ver. Quizás lo mejor sería hacerse una estaca de madera. Voy a coger un poco de madera. Voy a preparar una estaca. A ver... ¡Hala! Tengo una estaca de madera. Tengo que ir a por vampiros, ¿no? Pues allá voy. ¡Eh! Una vaca. ¡Eh! Vampiro. Y ahí hay otro. A ver. Una mariposa. ¡Muere, muere! Bueno. Vamos. ¡Eh, eh, eh, eh! Voy a atacar. ¡Chu! Vale, me han dado sangre. Voy a por ella. Vale. Me encanta este... Este cuchillo o lo que sea. Voy a... Voy a hacer otro. Así tendré dos. Por si uno se me pierde. Mira. ¡Chu! Vale. A ver. Vamos. Ahí hay otro. Ahí hay otro. ¡Eh! Son dos, son dos, son dos. ¡No! Vale. ¡Uf! A ver. Tengo... Tengo uno. Me falta el otro. ¡Ahí! ¡Eh! Los vampiros no son nada contra mi puñal. A ver. Y ahora... Ahora dónde es vampiros, eh? Ya está. ¡Hemos matado! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No! Vale. Muerto. La... La... La sangre que no... La pierda ahí. ¿Dónde está mi otro? Mi otro cuchillo. ¿Mi otro cuchillo? ¡Eh! ¡No, no! ¡Fuu! He perdido. Me he perdido. No sé de dónde vengo. Vale. Vengo de ahí. Entonces he de ir por aquí. ¡Ah! Vuelvo a tener el cuchillo. ¡Oh! ¡Fuera! Vale. La sangre... Sangre. Ahí hay más. En verdad no sé cuánta sangre tenía que llevar. Quizás va hasta abajo en un bote. Pero bueno. Por si acaso voy a coger mucha. Aquí hay más. ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Uh! Vale. Los botes de sangre. Y creo que me dejo algunos. Aquí. Vale. Sigamos. Parece que ya... Eh. Aquí... Vale. Un bicho. Aquí he visto uno. Vale. Ya viene. ¡Fiu! ¡Eh! ¡Bien! ¿Ya está? Eh. Ahí. No. Vale. ¿Hace que lo de ese hombre de lobo se me da mejor? ¿Eh? Un lobito. A ver. Parece que no hay ningún... Ningún papiro más. A ver qué me dice. Gracias por salvarme. Pero... Si no he venido a salvarme a ti. Pero bueno. Quiero unirme a tu manada. Pues... ¿Y si tengo mi propia manada? Estaría bien. Vale, chico. Te puedes unir a mi manada, pero... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me está pasando? ¿Qué? 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 Está todo lleno de sangre y carne de vaca. Pero... ¿Por qué hay tanta? Tengo un inventario lleno de carne de vaca. Llenísimo. Voy a hablar con Magnus. Quizás sepa algo. ¿Y... ¿Y dónde está el perro que he visto? ¿Eh? El perro que... Con el que yo estaba. Y se está... Está amaneciendo. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Hola, Magnus. Zig Junior me ha contado todo lo que has hecho. Has hecho una matanza de vacas mientras estabas transformado. Ah, me he transformado en hombre lobo. ¿Y dónde está? Vale, está aquí Zig Junior. Vale. Dentro de la casa está la poción que te dará control sobre tu transformación. Le he dado un sabor a Coca-Cola. Ah, bueno. Eh. Un esqueleto. ¡Vamos, Zig Junior! Toma un poco de carne. Te la mereces. Hola, pues que tienes tener una manada, ¿no? Si te protege más, ¿eh? Una brújula y un antídoto. ¡Buff! ¡Qué asco! ¡Uy! El zombie. Tiene... No tiene sabor a Coca-Cola. Y aquí ya se ha quedado clavada una flecha. Hola, Zig Junior. Siéntate. Y ahora que Zig Junior... Ahora que tienes a Zig Junior en tu manada, puedes ir al Templo de los Lobos. Me ha dicho que está hacia el oeste. Vale. Eso es el norte. Esto es el este. Este el sur. Este el oeste. Hay que ir por ahí. ¿No, Zig Junior? Venga, vente conmigo. Vamos al Templo de los Lobos. Llévame. Zig Junior. Ya, ya viene. Uf. Mira, aquí hay otra masa. Pero ya tengo suficiente carne. ¿Quieres más? Toma más. A ti toda la carne que quieras. Zig Junior. Nos hemos hinchado a carne. Nos hemos hinchado. A ver. Hay que ir por aquí, ¿no? Esto es el oeste. ¿Eh? Un cartel. Voy a leerlo. No ir al Templo de los Lobos. Pero... ¿Tú sabes por qué pone esto, Zig Junior? Esto es un no. Vale. Entonces... No me gustan los grillos. Dejad de hacer ruido. Malta sea. Uno menos. ¿Eh? Hay un hombre lobo. ¿Será bueno o malo? Tengo hambre. A ver, ¿qué nos dice? Da la vuelta. ¿Eh? ¿Por qué? Estoy poniendo estos carteles... Porque el Templo de los Lobos... Está siendo invadido por los vampiros. Eso... Allí está lleno de vampiros. O... O... Voy... Voy a matarlos, ¿vale? Zig Junior. Tenemos que ir al Templo de los Lobos. Para matar a los vampiros. Y así sabremos... Y así, aparte de matarlos... Podré yo volver a casa. ¿Y cuál es la tuya? A no ser que no quieras ir a la casa. A tu casa. Eh. No. Morir, morir, morir. Vamos, morir todos, morir todos. Vamos, vamos. Me escucho. Vamos, ayúdame, Zig Junior. Muy bien, muy bien. No, no, no. A Zig Junior, ven. No, 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 no. Zig Junior, ven. Te debe dar de comer. Ven, Zig Junior. Zig Junior. Zig Junior, ven. Eh. Wow. Lo has matado tú solo. Toma, toma, toma. Come. Seguro que estabas a un golpe. Y he perdido un cuchillo. Ay. He dejado un Zig Junior. Toma, 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 toma. Come. Vale. Y me falta un cuchillo. ¿Dónde estará mi cuchillo? Bueno, he perdido un cuchillo. Ya craftearé otros. Y aquí ellos estaban tomando aquí sangre de esta jarra. Pero. Esto es. Me da mucho miedo. No quiero enfrentarme contra más vampiros ya. Ya me he bastado con estos. A ver, Zig Junior, dices que hay que ir al oeste, ¿no? Vale. Entonces es por ahí. Eh. Gracias por responderme, eh. Él es el primer Pedro en Minecraft que me responde. Vamos. Vamos a ir por ahí. Gracias. Gracias. Gracias.